Comienza ya. Es una falta de responsabilidad y una falta de, pues, no lo sé, de realidad en cuanto a lo que debería ser un funcionario público, una oposición responsable, una oposición seria. Es falta de seriedad. Hasta con el chorizo, hasta con la longaniza. Muy buenos días, público consentidor. Yo soy Antonio Ruiz y esta es la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, martes 7, no, 6 de agosto, martes 6 de agosto, ¿qué pasa? O sea, David me dice, no, ¿qué te pasa, Toño? Casi me suelta un zapatazo al estilo Irak, bueno, un gorrazo. Y sean ustedes bienvenidos a nombre de este gran equipo de colaboradores, de mi compañero y amigo Vicente Serrano, de mi querido David el Grande, que ya está listísimo como el productor cantor, de mi querida Cecilia Vega, de Hunter Castillo, por supuesto, nuestro corresponsal, Rafa Herrera, y nuestras programadoras, colaboradoras, Celcin Juárez y Yael Hernández, nuestras grandes amigas. Sean bienvenidos y le repito, le confieso que a todos nosotros en este equipo de Sin Censura, nos encanta, nos fascina despertar con ustedes todas las mañanas sin que suene a romanticismo exacerbado. Mientras que a los de la oposición pedorra les gusta despertar con una longaniza sin que suene a romanticismo exacerbado. Y le voy a decir por qué. Acaban de sacar el longaniza-gate, ¿no? Ya lo sabe usted, uno de los más fervientes críticos de Andrés Manuel López Obrador, el senador del PAN, Julen Rementería, aseguró y dio a conocer una lista en la que supuestamente el gobierno de López Obrador iba a comprar una longaniza a $16,789 pesos por kilo. En total serían 20 longanizas o 20 kilos de longaniza, sin que suene al fútbol, perdón, ¿eh? Serían $335,782 pesos. Sin embargo, luego se determinó que esto era lo que gastaba Enrique Peña Nieto en chorizo. Es que suena muy raro, pero así es la nota, señoras y señores, me da mucha risa. Que esto era lo que gastaba Enrique Peña Nieto en su sexenio infernal, en chorizo, en jamón y etc. Y es la lista pasada, eso es lo que dan a conocer, no que la hayan comprado. Ya ven que lo que puedan encontrar, la oposición pedorra, ahí busca golpetear y todo por esto, todo por la longaniza, por el choricito o el chorizote. Bueno, pues le digo, dan a conocer que lo difundido en las últimas horas sobre el gasto en presidencia, esto lo dice la misma presidencia, no corresponde con lo que se ha gastado. El documento citado, dicen, es una previsión de gasto elaborado en el gobierno anterior y que se usó como referencia. Esto por el longaniza gay es verdaderamente ridículo. Por eso es que le digo que a los de la oposición pedorra les encanta despertar todas las mañanas, pero con una buena longaniza. Miren, me dicen que ya va a salir en cualquier momento el presidente Andrés Manuel López Obrador con esta imagen que nos pone David de fondo para que no se le antoje tal vez un taco para desayunar. Usted que pueda, y en México, acá en Chicago, es muy difícil encontrar buenos tacos de longaniza. De hecho, yo nunca he visto tacos de longaniza acá, pero bueno. Con esto le comento también que la Chayito Robles dice, ¡Me están linchando! ¡Es un linchamiento mediático, especialmente por animal político! ¡Ayúdenme, por favor! Por otra parte, dan a conocer que la Chayito Robles está, pues se enfrenta este congelamiento de cuentas que enfrentaba, ya lo sabe usted, hace algunos momentos. La Chayito Robles, pues tenía, sus abogados dicen que solamente le congelaron 20 mil pesitos. Y mire, para muchos mexicanos 20 mil pesos es una situación importante. Evidentemente, es una cantidad fuerte. Para Chayo Robles, no. Para Rosario Robles es, pues, lo que, no sé. ¡Señor!